Aquí les presento a Michino. Michino, un gatito cariñoso, amable, juguetón. Michino llegó a esta casa y se quedó. No es nuestro, o sea, él llegó aquí, le dimos comida, le dimos cariño y posiblemente tenga otra casa donde vive, pero casi el 80% del tiempo está aquí en la casa. Nosotros le damos comida, entonces lo malo es que ya invitó a un amigo y hay que darle comida a él y hay que darle comida al amigo. Michino se llama, le pusimos Michino, posiblemente tenga otro nombre en su casa. El gran Michino, ven por acá, ven acá. Michino, juguetón, cariñoso. Le hemos cogido mucho cariño ya a este gatito. No soy muy amante de los gatitos, pero este gato me ha robado el corazón con su cariño, con su... Siempre me acompaña cuando estoy regando las matas. Él no me deja caminar, se me atraviesa en el medio. Él quisiera ayudarme a regar las matitas. El amigino, mira para allá que cariñoso. Él se hace una porquería. Él se hace una porquería de cariño. Mi querido Michino. Como les dije, llegó aquí y se quedó. Por ahí está el amigo, uno rubio blanco él. Dejo azul. Es el amigo de Michino. Y parece que él le dijo, miren, en aquella casa me dan comida, vamos para allá. Y llegaron, y ahora los dos hay que darle comida por las mañanas. Cuando voy a salir temprano en la mañana, me está tocando la puerta para que le dé comida. Así es. Ustedes lo ven así. Así mismo está siempre. Bien cariñoso. Bien trabajoso. Bien querido. Michino.